Y hablando de darnos la mano, hoy queremos darle con mucho cariño los buenos días y la bienvenida al Chef James. Eso, mi Chef James. Vienes a darnos una receta elástica, me dicen por ahí, que es para alimentar a la familia. Miren, que se estire, que se estire. Sí, algo que se ha puesto de moda y algo en lo que hemos trabajado muchísimo en los últimos tiempos, que se llama comida de aprovechamiento. ¿Qué puedo hacer de ese primer plato que hice? ¿Qué puedo hacer a partir de ese segundo plato que hice para comer diferente? Espirarlo y rendirlo para toda la familia, digamos. ¿Y sabes quién va a ser la más feliz, verdad? La mamá. Ya he visto, ya he visto que acá se toman la cocina bastante... Yo me siento como de haber jugado 11 años en el Barcelona y de repente venir a jugar un partido. Más o menos, más o menos, pero viceversa. Pues bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias por el cariño, gracias a Despierta América. Aquí todo el mundo es bienvenido, así que pues felices de que ustedes sean en nuestra cocina. Más adelante los vamos a ver cocinar a estos dos galanes. Imagínense, señora, no se nos vayan. Y terminamos con la famosa carne ripiada o carne desmechada, que la conoces bastante bien. Claro, como una parte de nuestro pabellón criollo, hermano, como nos lo vamos a reconocer. Exactamente, y de las empanaditas que te comías allá en los teques donde yo estoy. Oye, esa es buena historia que hay que echar. Nosotros, Chef James y yo crecimos en el mismo estado de Venezuela, en el estado Miranda, y además su esposa estudió conmigo en la secundaria. Increíblemente, para los que creían que no éramos amigos, somos amigos, señores. Somos amigos, lo que pasa es que antes no podíamos cocinar juntos, pero ahora sí. Tienes un proyecto nuevo que acabas de lanzar que se llama La Foodie Escuela. ¿Cómo nace ese proyecto? La Foodie Escuela es un proyecto que nace para ayudar a la gente 24-7, sobre todo adaptándonos a estos tiempos. Existe Netflix para ver películas y existe La Foodie Escuela para enseñar a la gente a cocinar desde su teléfono móvil. Y es básicamente el darle todas esas herramientas y despertar ese superpoder que mucha gente tiene, pero que no saben que tienen. Ya que no estás en la tele, ¿cómo estás ahora ahí en la casa disfrutando a la familia con este tiempo? Bueno, la verdad, trabajando muchísimo porque La Foodie Escuela se ha vuelto este gran proyecto de la vida, como yo he dicho. Y la verdad es que nos ha permitido seguir haciendo eso que tanto nos gusta, que es no impresionar a la gente en casa, sino inspirar a la gente en casa. Mira, se nos acaba el tiempo, yo quiero agradecerte de verdad por esta visita, además felicitarte por ese exitoso emprendimiento que tienes hermano, sabes, aquí estamos para apoyarte siempre. Muchas gracias siempre, admiro mucho tu trabajo y sobre todo las ganas que le pones desde hace unos cuantos años aquí levantándote temprano.